La Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura por esos días ha reduplicado su accionar operativo en contra de las violaciones a la norma de tránsito en el Distrito de Buenaventura, lo que al parecer no ha caído muy bien en un sector de la ciudad, así lo aseguró la Secretaría de Tránsito de la localidad. Apenas se estaba instalando, como resultado de esa agresión física que iniciaron los motorratones, me informan los agentes de tránsito que dañaron dos de las grúas en la parte de vidrio, los panorámicos de las grúas tuvieron alguna afectación, se levantó obviamente, los muchachos les tocó salirse de ahí y luego nos vimos sorprendidos aquí en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito con la presencia de una gran cantidad de motorratones, los cuales de manera grosera, brusca, grotesca y de nada de educación intentaron ingresar a la Secretaría de Tránsito, intentaron hacer una especie de motín. Aseguró la funcionaria que ante eso se requerió la estrategia oficial y la fuerza pública. Afortunadamente tuvimos el apoyo de la Policía Nacional, el cual a través de nuestro coronel envió alrededor de 30 policías, hubo que enviarlos porque la mayoría de la cantidad de motorratones siempre era considerable y la agresividad que presentaron a la hora de intentar ingresar a la Secretaría de Tránsito y todo lo que se pudo escuchar que hablaban era de quebrar los vidrios de la Secretaría, de entrar de manera forzosa. Afortunadamente pues la policía pudo calmar los ánimos y se retiraron de la Secretaría de Tránsito. Según lo manifestado por Lara Quiñones, hoy la entidad vial es blanco de intimidaciones por parte de ese sector de mototaxistas ante los procedimientos que buscan reducir la accidentalidad.